Y nuestro invitado de la noche a la popular de Telemedellín, Vallenato, el señor Jorge Pabuena. Jorge, bienvenido a la popular. Muchas gracias, de verdad, contento de estar acá. Gracias por la invitación y un placer poderles contar a todos mucho, mucho acerca de la historia de Jorge Pabuena. Bueno, yo creo que Jorge Pabuena es reconocido en el gremio vallenatero y por todos los que les gusta el vallenato, por una canción que subió al mundo entero. Yo digo que desde chiquita la escuché, esa canción malo, fue un éxito total. Pero vamos a refrescarle la memoria a nuestros televidentes en la popular de Telemedellín. ¿De dónde surge el señor Jorge Pabuena? ¿En dónde nació? Yo nací en una tierra muy bonita que se llama Magangue, Bolívar. Allá nací, a los 15 años de edad me vine a vivir a Antioquia. Llegué a un municipio que se llama Don Matías. En Don Matías empecé ejerciendo un cargo muy bonito como promotor cultural, me tocó enseñar instrumentos de percusión, de chirimía a varios niños de las escuelas en las veredas. Eran 18 veredas que me tocaba recorrer en toda la semana y fue una experiencia súper bonita, pero siempre llevaba en mente mi parte profesional y hasta que se me dio la oportunidad de venirme a vivir a la ciudad de Medellín y se me empezaron a abrir las puertas y vamos a contarles poco a poco a todos. Claro que sí. Hablando de eso, cuando llegas a la ciudad de Medellín y bueno, Jorge Pabuena toma la decisión de ser cantante, ¿cómo es ese proceso? Bueno, yo inicié con un grupo que se llama Embrujo Vallenato, pero en Embrujo Vallenato yo no era el cantante líder, sino que tocaba las congas. Entonces se me daba como esa curiosidad de hacer voces, de prepararme y cuando estaba en el baño cantando siempre decía yo tengo voz bonita, yo sé que mi voz tiene algo que gusta, si a mí me convence me voy a seguir preparando y me preparé mucho, entonces ya en Embrujo tocaba las congas, hacía voces y presentaba a los muchachos, a mí me tocaba de presentador. Ah, no, entonces era percusionista, el corista, el presentador y después terminé siendo el director musical del grupo. No, puede ser, qué chévere. Bueno, entonces, ¿cómo llegas a este concurso del que estábamos hablando, que te lo ganas y empieza tu vida como artista? Bueno, anuncié a Jorge Barón el show de las estrellas que estaba descubriendo cantantes. El programa se llamaba La Nueva Estrella de la Canción Vallenata, entonces yo me inscribí y me preparé para estar ahí. Fue muy, muy difícil porque cuando llegué el día de la audición había como mil personas y en toda la fila uno escuchaba manes con unas voces impresionantes cantando y yo, ay, ¿será que me va a ir bien? Pero bueno, gracias a Dios, yo ocupé el segundo lugar. ¡Qué maravilla! Ocupé el segundo lugar y ahí es donde se me abren las puertas porque ya al tiempo, en ese mismo año, se me da la oportunidad de grabar mi primer álbum discográfico. ¿Cómo se llamó ese primer álbum? Se llamó Uniendo Corazones, lo hice con el grupo Los Genios del Vallenato y gracias a Dios, hermano, o gracias a Dios, grabamos una canción que entró como la última en el CD. Sí, señor, y que se quedó en los corazones de todas las personas que escuchaban Vallenato en esa trayectoria, en esa época y también ahora. Esa canción malo es el himno de Jorge Pabuena. Sí, claro, una canción que después de ser un éxito en toda Colombia y a nivel internacional, en Venezuela, en Ecuador, pues muchos países de Sudamérica, después de ser un éxito, se convirtió en un clásico porque hoy hablamos ya de 11 años de haberla grabado, aún suena impresionante. En todas partes, esa canción no puede faltar en una fiesta, en una reunión familiar, en las emisoras, en todos los lugares que se escucha Buen Vallenato. Jorge, qué rico que hablemos de esa parte personal, porque como artista, pues la gente te conoce y cuéntame esas redes sociales donde ellos pueden seguir sabiendo más de ti. Bueno, hay gente muy curiosa que no solamente quieren ver al artista de repente en el escenario, cantando y todo eso, hay gente que quiere saber más de uno y claro, yo los invito para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram aparezco como Jorge Pabuena Oficial, Jorge Pabuena Oficial, en mi cuenta de Facebook también aparezco como Jorge Pabuena y mi canal de YouTube, muy pronto voy a lanzar una canción con un video de una en vivo para que se suscriban, es Jorge Pabuena Oficial, Jorge Pabuena Oficial, se suscriben y van a saber mucho de mí. Qué bonito, Jorge Pabuena vive aquí en Medellín, está radicado aquí en Medellín, aparte de cantar, ¿qué más hacéis? Bueno, es complicado de pronto uno decir, no, yo me dedico a la música y me dedico a esto también, es complicado porque la carrera musical absorbe demasiado, uno todo el tiempo tiene que estar dedicado a la música si quiere lograr grandes cosas y yo por ejemplo, gracias a Dios tengo muchas facetas como en la música, como compositor, como cantante, yo también soy muy pendiente de mis cosas, no tengo el manager o el promotor que se encargan de todo lo mío, no, yo estoy muy pendiente hasta de una edición, un video que va para las redes, yo tengo que revisarlo, claro, claro, sí, porque la verdad soy pendiente de que todo salga muy bien y hay que dedicarle el tiempo. Ahí llevas tu carrera musical, qué bonito, Jorge Pabuena, esas experiencias que hayas compartido en Tarima con artistas y que se te hayan quedado en el corazón en esta carrera musical. Bueno, en Venezuela se dio, se dieron muchas cosas, se dieron muchos pasos, pero una anécdota es que en el año 2009, 2010, yo era una de las figuras más importantes del vallenato en Venezuela, y estábamos en la feria de San Sebastián en San Cristóbal, había realizado cuatro conciertos y llegó un domingo en que descansaba, y ese domingo se presentaba Jorge Celedón y se presentaba Peter Manjarrés en una plaza de toros, entonces mi manager me invitó para que fuéramos allá, que él consiguió un palco y nos fuimos, nos fuimos, cuando yo iba llegando, estaba cantando Peter Manjarrés, entonces yo iba llegando, iba con unos amigos de seguridad, y la gente me conoció y empezaron a tirarse encima, tirarse encima, y cuando íbamos llegando al palco, Peter como que de allá veía, y bueno, ¿y quién llegó aquí que le hacen tanta algarabía? Hizo revolución. Claro, y cuando se dio cuenta que era yo, entonces él de una me dijo, ah, por aquí está mi amigo Jorge Pabuena, yo quiero subirlo a que cante conmigo, y él empezó a cantar un pedacito de malo, voy a cantar un pedacito de esto, y empezó a cantar la canción, y toda la plaza de toros se estremeció impresionante, y él no lo creía, no lo creía, entonces ya cantamos juntos, y en medio de la presentación me dice, Jorge, vamos a grabar juntos, vamos a grabar juntos, y fue una experiencia muy maravillosa, porque Peter apenas estaba entrando a Venezuela, pero acá era Peter Manjarrés, claro, era de lo fuerte. Historias bonitas, anécdotas que nos cuenta Jorge Pabuena en la Popular de Telemedellín. Continuamos con Jorge Pabuena, aquí desde la Avenida del Poblado, donde todo el mundo está al son de vallenato, porque allí donde estamos, eso suena al acordeón, y la percusión rico, como nos gusta Jorge. Jorge, estábamos viendo Malo, una canción que hablábamos anteriormente, y es que definitivamente es el himno de un artista vallenatero, espectacular como lo es Jorge Pabuena, y entonces a mí me surge la pregunta, y es, ¿por qué usted, siendo un artista tan reconocido, que con esta canción el mundo entero lo identifica, se presentó a un reality de televisión, como se llama, a otro nivel? Muy buena pregunta. A ver. Bueno, hay mucha gente curiosa con ese tema, porque la verdad sí, en su momento esta canción se convirtió en un éxito rotundo, y a mí como artista me dio a conocer ante el mundo, pero pasaron algunas cosas, me pasaron unas cosas personales en la que durante tres años me tuve que ausentar de los medios y de mi carrera. Fue algo muy delicado, una situación bastante difícil que me costó mucho, y que gracias a Dios con el tiempo pude... Recuperar. Recuperarme y estar bien, y bueno, entonces es cuando veo la oportunidad, porque estaba buscando la manera de otra vez reactivarme, pero no lo quería hacer de cualquier manera. Entonces, de repente, veo en la televisión un comercial que dice, primer reality de cantantes profesionales, y como que me llama la atención. Sí. Entonces decido inscribirme, pero no consultarle a nadie, a nadie de mi familia, ni a mi manager, le conté nada, simplemente me inscribí, y hice los filtros normales, como lo hicieron todos los participantes. De repente, ya como que me reconocen, y uy, ¿cómo? Venga. Entonces, ¿qué Jorge? ¿Cómo vamos a hacer? Después de haber pasado cuatro filtros, ya para ir como a la gala, entonces, ya a uno le sugieren cuáles canciones piensa cantar, o cuáles piensa cantar. Entonces, yo anoté las canciones, pero en ningún momento escribí por ahí malo. Nunca. No, nunca. Porque como era un... es un reality, a ciega, donde hay que descrestar al jurado. Al que no escucha, así al jurado. Yo quería buscar una canción que me diera una exigencia vocal, así bien teza, entonces escribí por ahí un par de temas. De repente me llegó un correo, le pedimos por favor que incluya su canción malo, porque es la que queremos que cante. Sí. Entonces me tocó cantar esta canción, y es por eso la confusión de Silvestre. Claro. De Silvestre siendo amigo mío, él como que decía, no, no puede ser Jorge, porque no, no lo veo aquí. De hecho, entonces la excusa que él saca o cuando comenta que es que él no se imaginaba nunca porque obviamente ya había alternado conmigo en otros países, sabe lo exitoso que yo he sido. pero bueno, esto fue una experiencia muy bonita que de una u otra manera me reactivó. Muy bien. O sea, logré lo que yo quería, reactivarme, me reactivó impresionante porque se reactivaron mis canciones, la imagen de Jorge Pabuena, mucha gente no la conocía, el nombre, escuchaban la canción pero no sabían quién la cantaba, y eso ayudó muchísimo y bueno, gracias a Dios estoy de nuevo. Bueno, Jorge, Jorge viene con cosas nuevas que es lo que nos gusta a nosotros, nuestros artistas que están ahí siempre conectados en la popular de Telemedellín. Bueno, cuéntanos esta función que haces porque esto es la popular de Telemedellín, vallenato popular. Y entonces haces esa función con Luis Alberto Posada, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Yo creo que es el tema perfecto para este programa y para los televidentes. Esta canción es una fusión de vallenato y popular. Luis Alberto Posada con Jorge Pabuena, de verdad que es una dicha maravillosa haber logrado grabar esta canción con este grande de la música popular. Definitivamente, yo siempre he admirado a Luis Alberto Posada. Resultó que el año pasado en una gira que teníamos en Estados Unidos, Jason Jiménez, Jorge Pabuena y Luis Alberto Posada. Entonces estábamos en New Jersey, yo inicié el show y bueno, terminé normal y me voy al camerino. Cuando llego al camerino, Luis Alberto me recibe con los brazos abiertos y me dice, ¡Jorgito! ¿Qué es esa voz tan linda que tienes, Jorge? ¡Qué talento! Te felicito. Y yo, hombre, maestro, muchas gracias. ¡Hombre, Jorgito! Nunca te había escuchado y hoy me dediqué a escucharte y lo hace súper bien. Entonces, en medio de ese halago, de repente me va diciendo, yo creo que usted y yo deberíamos grabarnos una canción. Y yo, ¿qué? Venga, venga, repítame eso. No, en serio, Jorgito, vamos a analizar eso, a ver. Yo le dije, ¡ojo, maestro, que me lo tomo muy en serio! No, es que claro. Me lo tomo muy en serio. Y bueno, al día siguiente ya en Miami, antes de ir al segundo show, teníamos una cena, yo estaba por allá al frente y me llamó Jorge, ven, 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 siéntate aquí, vamos a grabar una canción. No, qué maravilla. Claro, y entonces, de una, lo primero que me dice es, háblate con Iván Calderón para que nos componga un tema. Yo le dije, vamos a hablarle de una. Entonces, lo llamamos y de una se puso a la orden. Pero regresamos a Colombia y el tema se estaba enfriando porque Iván no nos mandaba la canción y eso estaba ahí pasando el tiempo, ya había pasado un mes de la gira y nada. Entonces yo dije, me voy a dedicar a componer. ¿Vos la hiciste? No puedo creer. Esta canción es de mi autoría. Entonces yo empecé a estudiar el estilo de Luis Alberto Posada y hasta que de repente me estaba bañando y me llegó algo, me llegó una melodía muy bonita y dije, este es el momento y empecé a componer, empecé a componer. Mejor dicho, me demoré en la ducha 40 minutos y en esos 40 minutos hice la canción. No, qué maravilla. Un éxito que lo vamos a ver aquí en la Popular de Telemedellín y vamos a ver a Jorge Pabuena con Luis Alberto Posada muy pronto haciendo muchísimos medios, una gira de medios para que esta canción llegue a los odios de todas las personas que están a la expectativa de lo que pasa con este tema. Claro que sí, es una canción que ya le hicimos una gira de medios en Bogotá, pero no le hemos trabajado la promoción como tal a nivel nacional, ciudad por ciudad y sin embargo con eso ya esta canción está sonando fuertemente en muchas partes de Colombia, ya se perfila como un éxito nuevo más en la música y bueno, para mí la verdad es una bendición grande, grande grabar al lado de Luis Alberto Posada. Bueno, canciones, éxitos de Jorge Pabuena y para despedirnos pues queremos darte las gracias a ti por acompañarnos en la popular de Telemedellín, la verdad que hiciéramos tener muchísimo tiempo para poder contarles todas esas anécdotas que tú tienes y esas historias tan bonitas, pero bueno, quiero que le envíes un saludo muy especial a nuestros televidentes que yo sé que están fascinados de verte. Bueno, claro que sí, para todos les mando un saludo bien especial, yo soy un artista humilde, la verdad que en medio de la experiencia que ahorita te contaba que tuve fue algo que me llevó a reflexionar aunque siempre he tenido como muy claros mis principios que uno ni la fama ni el dinero lo debe cambiar, uno debe ser una persona siempre con una esencia impecable, tranquila, sí, claro, claro, porque uno no es más que otro, todos somos iguales, entonces a la gente el día que me vean en un show acérquenseme a una foto o a un saludo que con mucho cariño la verdad lo voy a hacer. Bueno, recordemos las redes sociales de Jorge Pabuena para despedirnos. Claro que sí, Jorge Pabuena oficial en Instagram, en Facebook Jorge Pabuena y en mi canal de YouTube Jorge Pabuena oficial. ¡Gracias!